Lunes 24 de mayo, Santa María Virgen, Madre de la Iglesia, se reanuda el tiempo ordinario. Hoy celebramos a la Santísima Virgen bajo el título de Madre de la Iglesia, y aquella misma habiendo engendrado a Cristo, Cabeza de la Iglesia, antes de que entregara su Espíritu en la cruz, también fue hecha Madre de los Redimidos. Recordemos también que hoy iniciamos el tiempo ordinario. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Padre de Misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz, proclamó como Madre Nuestra a su Madre, María Santísima, concédenos por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos, y atraiga a su seno a todas las familias y a todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura Del libro del Génesis, capítulo 3, de los versículos 9 al 20 Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este respondió, Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que me diste por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor le dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 86 respondemos, ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel, todos. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas, y de ti, Jerusalén, afirmarán, todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. ¿Todos? ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano suyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación, ¿Todos? ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Aclamación antes del Evangelio Dichosa, oh Virgen, que engendraste al Señor, dichosa, oh Madre de la Iglesia, que mantienes encendido en nosotros el Espíritu de tu Hijo Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 19 De los versículos 25 al 34 En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, allí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Allí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el día sábado, porque el sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Cristo. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Hoy en el Evangelio escuchamos aquel pasaje en el que se describe que María ha sido constituida como madre de la iglesia. Sí, aquella encomienda que realizó Jesús al discípulo Juan de su madre es una encomienda que también se hace para cada uno de nosotros. De hecho, podemos leer este pasaje desde una perspectiva teológica. María queda instituida como madre de la iglesia desde aquel momento en que Juan la recibe en sus brazos, representando a cada uno de los creyentes y discípulos de Jesús. Sí, María se había quedado sin la compañía de su esposo y ahora sin su hijo, pero desde aquel entonces contará con la presencia, el amor y la responsabilidad de todos los cristianos. El Espíritu Santo ha inspirado a Jesús para que la convierta en madre de la iglesia. Y por ello, pues, tenemos una madre, pero también tenemos la responsabilidad de congregarnos en torno suyo. ¡Qué alegría nos dio Jesús al darnos a María, su mamá, como madre! Ser una iglesia mariana es muy valioso para todos nosotros. Ella nos ama, intercede por nosotros y nos cuida. Y nosotros, en compensación, tenemos que confiar en ella y venerarla con amor. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!